Bueno amigos, pues vamos saliendo de aquí del Museo de Cera, vamos a continuar el corrido, vamos a ir ahorita a unas lanchas, algo así, unas lanchitas. Un billetón. Hola, 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 hola. No más, hermano y yo, los hermanos quisieron. No más, ¿me ven? Sí. Estamos aquí en el centro de eso, nos vamos aquí en el centro. Pero vean, vean nada más cómo está tapizado aquí esta tienda de grises y de todo eso. Bueno amigos, pues vamos saliendo de aquí del Museo de Cera. Desafortunadamente no nos dejaron grabar, pero tomamos varias fotos, las pueden encontrar en mi Instagram, por aquí va a estar apareciendo. Vamos a continuar el corrido, vamos a ir ahorita a unas lanchas, algo así, unas lanchitas. Y ya nos está dando hambre amigos, entonces vamos a ir a las lanchas y de ahí vamos a ir a comer. Así que, vamos. Por cierto amigos, no les dije, el parecido del Museo de Cera fue de 100 pesos, entonces es bastante bueno. La verdad el recorrido está muy completo, tiene muchos personajes icónicos de todo el mundo, entonces está suave, está divertido. Y diferente, porque también nos ha tocado, bueno yo me ha tocado ir al de Guadalajara y pues es que tiene escenarios, tiene cosas diferentes. Así que, vamos a continuar y ahorita les sigo grabando. Aquí llegamos como a una especie de, pues, ventimia. ¡Caño mío! ¿Se ven qué escoces? ¡Ay dios mío! dijo la niña. ¡Ay dios mío! ¡Ay dios mío! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Ahí. ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En pie, ¡이었ón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias mi amante. ¿Cóces? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me seguí y... ¡Muy bien! un churro amigos gracias parece que te deseas que venga y miren amigos así es que grabo es que me veo grabando por allá son azules nos subimos aquí si, si, si nada más nos subimos a la rueda nomás es Manuel y yo lo llamando con mamá, ¿entendés? si, si, si si, si, si 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 si, si si, si 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 si, si 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 pero ahi están tambutidos no soy buen tomado comentaba que ahora si ya vamos a la ranchita supuestamente entonces ahorita vamos a ver de qué se trata llegamos aquí a Paseo Santa Lucia es la imagen icónica de Monterrey así que pues vamos a ver qué es eso No, nada más que la única diferencia entre ellos y nosotros son los capitanes, ellos tienen capitanes güeros, altos, con ojos de color, nosotros somos bien trabajadores. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá! 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 Ya que voltea al lado con la... Antes era totalmente natural, había todo tipo de peces, era natural y antes había viajes enlanquitos para dos personas con pedales y era totalmente natural ese parque. Nada más quizás tuviese para el... para Santa Lucía, pero este mismo ojo de agua se acaba de hacer el canal. Fuente X, se lo llama así porque no sabemos cómo llamarla. De hecho, si tienes la oportunidad de ver en internet fotos de cómo era antes, vas a ver que lo que te explico, antes eran antistas y eran totalmente naturales en esa parte del canal. Aparte de esta fuente de sonido, que esta fuente realmente es el ojo de agua que les comento ahorita. Es el ojo de agua que bastante se queda en Palacio de Santa Lucía. En la que se hicieron trayecto de 400 metros de largo, este ojo de agua que es realmente natural. Ahora mide 2 kilómetros 600. Estamos llegando a la parte final del recorrido. En nuestro lado de este tendremos el Museo Estreo Mexicana y en este lado izquierdo del Museo Noreste. Ustedes cuenten con un boleto, que es el boleto de regreso. Ustedes cuenten con ese boleto, tienen la opción de bajar aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, disfrutar de sus atracciones y regresarse más tarde en cualquier embarcación. No necesariamente tiene que ser en esta misma, parecen a que ustedes gusten entre las 8 y media con su mismo boleto para que no lo vayan a perder. Nos bajamos de la lanchita y estamos aquí en el centro de eso. Nos bajamos aquí en el centro, pero vean nada más como está tapizado aquí esta tienda de la vida de luces y de recuerdos, de billetes y de monedas. De diferentes años, de diferentes épocas. Está tapizado aquí totalmente. Bien. ¿Cómo va? Impresionante se ve. La sol. No sé si sea de la misma gente que viene a avisar a los amigos. Está padro. Está padro ahí. amigos pues aquí andamos en el palacio de gobiernos supongo yo que es tiene pinta de y por allá hay un escenario vean ahorita les muestro por acá hay un escenario amigos de un festival internacional de santa lucia por acá se están tomando unas fotos y pues no sé vamos a ver qué show que hay por acá saluditos y ahorita nos vemos qué bonito se ve por aquí y ya está el cerro de la silla amigos ya nos tomamos una poquito por si ya quieren ver en mi instagram ahí está ven para acá porque ya ven chinga estos canijos estos cabrones ven ven hay una exposición de idea de muestros amigos con calaquillas está suave no? está bonito está colorido ya no hemos necesitado contrarla si? le hagas una ruillita dale que está por la salida vamos a dejar eso i eso amigos pues ya llegamos aquí al depa eh la verdad ya no estoy grabando porque se me descargó el iphone Pero ahorita ya Nos venimos para acá Llegamos al mandado Hicimos un chingo de mandado Y este Ahorita vamos a A relajarnos un rato Y a ver si ahorita salimos Pero pues aquí terminó Este vlog, muchas gracias a todos los que me ven por acá Recuerden Darle like al video Compartir y Si les gustó Dejar su comentario Muchísimas gracias Cuídense mucho Recuerden seguirme en todas las redes sociales Y por aquí en TikTok Lo vemos en un próximo video Hasta luego Recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones Venga, vámonos